Leandro Norero mantuvo su operación criminal en prisión. Sus principales negocios, el narcotráfico y la venta de armas, no se detuvieron. Continuaron bajo su dirección, pero por medio de aliados. Uno de ellos es Fabián Gilmar Camposano, alias Yanqui. Hombre de confianza del patrón y quien aparentemente llevaba sus finanzas. En los chats difundidos por fiscalía hablan constantemente sobre dinero. Mencionan, por ejemplo, las deudas que tenían con Norero los Mejías. Que según fiscalía eran sus socios mexicanos. También analizan la venta de bienes para obtener efectivo y destinarlo al tráfico de drogas. Libros, pelotas con aire, frutas o caramelos eran los términos clave para referirse a la cocaína que enviaban en contenedores. A Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, el 15 de junio de 2022, Norero le dio directrices a alias Yanqui para un envío. Mándame fotos de los libros. Ya casi terminamos de empacar, ñaño. ¿Cuántos hay, ñaño? 52, ñaño. Ya, ñaño. Ponlos en un solo bulto. Vamos a venderlos. Solo esos. Yanqui incluso buscaba nuevas formas para el envío de droga y nuevas rutas. Esta empresa se la compró. Tiene nueve años de antigüedad. Para exportar cualquier fruta, podemos cambiarle para exportar madera o lo que sea, ñaño. Los chinos con los que se quiere trabajar ya mandaron para la mitad del primer cajón que se va a enviar sano. Y darle historial. Me dan la bajada en Hong Kong. Además, Camposano se encargaba de la distribución de armas. El 27 de julio de 2022 puso al tanto al patrón de la llegada de un cargamento de 26 armas largas. La mayoría iban a ser comercializadas y cinco entregadas a líderes de bandas locales. Ya que Norero era el financista oculto de sus operaciones. Esto fue lo que me dieron a mí, ñaño. 26. Ya, ñaño. Mándala a estos locos, las que tienen tubo atrás. Así hay cinco. Dale tres a Cuy y dos a Ben. Y uno normal a la S. Entregado. Cuy es de acuerdo con Fiscalía, alias Cuyuyuy. Cabecilla de los Lobos. Ben es Ben 10 de los Chone Killers. Y ese es Samir Maistri. Asesinado en octubre del año pasado. Y había heredado las rutas de Norero para traficar. Cuy es de acuerdo con Fiscalía.